De Esperanza, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite LRM 944, emisora La Ciudad, en su frecuencia del 101.1 MHz, con estudios centrales y planta transmisora en Leman 1930 de Esperanza. A partir de este momento y durante 60 minutos, toda la información del deporte motor en Motores a Pleno, con la conducción de Daniel Meneguelo y Néstor Lager, redes sociales Martín Yungues. Abrochate el cinturón, ya comienza Motores a Pleno. 13 horas en punto de este lunes 20 de diciembre del 2021. Faltan dos días para la fiesta de coronación de la categoría TZ, el evento social más importante que va a tener la categoría, después de haber culminado en el día de ayer un año magnífico, extraordinario, excelente, sin palabras que debemos tenerla para contar lo que vivimos ayer. Nicolás Corol en controles de aires, Martín Yungues en controles de redes, Néstor Fabián de las Mercedes Lager y Daniel Meneguelo te dan la bienvenida a uno de los últimos programas del año de Motores a Pleno que no se detiene, más que nunca, más que nunca. Néstor, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Daniel, muy buenas tardes a toda la audiencia. Realmente, bueno, hoy recuperado, del fin de semana de trabajo. Lo que hiciste, ¿a dónde te calzaste? Decime. ¿Vos conocés el Cuarteto Imperial? Cuarteto Imperial. ¿Te acuerdas del famoso tema? Lo único que me acuerdo de las cuartetas porque iba a comer. ¿No está nuestro operador? Está desaparecido. ¿Usted tiene un tema que se llama 488 kilómetros de ida? Bueno, fueron los que hice el fin de semana. Lo caminamos, los muchachos se han portado bien. Qué lindo que fue el fin de semana a ver gente contenta, gente con ganas. Pilotos que decían, una más. Quedaron con ganas de una más, realmente. Para hacer la introducción de lo que fue este fin de semana, y acá el ego me va a llevar a medidas insospechadas. Otra vez, motores a pleno con cuatro personas trabajando desde el día sábado a la mañana hasta el domingo a la tardecita cuando nos volvimos del autódromo. Felicitaciones a todo el equipo de motores a pleno. Primero. Segundo. Y ahora vamos a entrar en lo que corresponde realmente. El evento vivido ayer de los TZ. Tengo dos visiones. Porque digo, se sentía la presencia de Carlos Estancato en la presencia de Carlos Estancato. En cada lugar que nos poníamos a hablar con alguien, y no solo pilotos mecánicos, sino hablo de comisariato deportivo, la presencia de Carlos Estancato era permanente. y el recuerdo y el respeto con que se hizo el homenaje a su familia en el recuerdo de Juan Carlos Estancato con un maestro de ceremonia que actuó de manera excelente, Adrián Llori. No es fácil ponerse adelante de un micrófono y hablar de alguien que uno conoce a lo largo de la trayectoria que cualquiera de nosotros tenemos como periodistas en estos casos, como lo que fuéramos. Un tipo que cada vez que había que hacer un homenaje y lo charlamos después del evento con Adrián, te hacía las cosas más sencillas. Porque ante la emoción el tipo te respaldaba. Ayer hubo momentos de una emotividad tan alta con la presencia de su esposa, Renata, de su hija, Donatella, del que siempre está en las carreras, como Jean Franco. Pero a cada interlocutor que le tocó hablar en memoria de Carlos Estancato, hubo un momento de quiebre desde lo emocional, desde lo emotivo. Llámese Brian Capovila, que fue el primero, llámese Pablito Farinha y llámese Orlando. No, Orlando Lanche fue el primero previo a lo que fue toda la locución. El directivo de Romeo Pizano, el directivo del Club de Volantes Genterriano, que creo que fuera del entorno que todos manejábamos y el contacto con Carlos Estancato, se quebró antes de empezar a hablar. Y hay algo que dijo que a mí no me sorprendió, pero que reafirmó conceptos que en algún momento Estancato me había tirado. El Club de Volantes Genterriano agradece a las categorías TZ la presencia y son bienvenidos para cuando quieran. Esas palabras, más o menos así, me quedaron grabadas a fuego. y dije de la presencia en cada rincón de Juan Carlos Estancato. Y ahora digo que con la ausencia de Juan Carlos Estancato, la categoría tuvo un discurrir del evento como si él hubiera estado. y parecen cosas distintas, son la misma porque giran alrededor de un mismo personaje que era él y que con su maestría como dirigente o llámese como quiera, pero maestría me parece que es la palabra que mejor le cabe hizo que quienes en él delegó hace mucho tiempo quienes iban a ser sus sucesores y quienes siguen en la categoría y demás se haya plasmado de una manera igual a como si él hubiera estado presente. El sábado a la mañana tuve la oportunidad después del sepelio yo no había estado con la familia Estancato y de charlar un rato con Gianfranco y de tranquilizarme en la manera de pensar que tiene hacia la categoría. Pero la categoría no la hacía Estancato solo. La categoría la hacían todos los que ayer participaron de un evento coronación con todos los tintes de distintos matices que tiene y que respetaron a la categoría como si Estancato hubiera estado presente. Ese fue el mejor recuerdo del evento del fin de semana del gran premio coronación de los TZ. Y creo que a futuro ese es el camino que hay que seguir. A ver cómo se hacían las cosas por qué se hacían las cosas ese es el camino que hay que seguir. Yo sé que hay inconvenientes porque con las cubiertas hubo muchos manifiestos yo sé que se hicieron cambios de reglamento en la categoría FIAT 600 y lo sabemos porque es voz popular eso. Pero en el caso de las cubiertas se deberán sentar quienes correspondan a dialogar con la dirigencia de la categoría y sacar el tema adelante. Tal vez amerite un cambio tal vez no tal vez amerite una reunión con el fabricante de las gomas y que entregue determinada calidad y no la porquería que entregaron en las últimas carreras pero esas son cosas que con Carlos de Tancato o no hubieran sucedido tal vez haya que buscar otra marca de cubierta pero recordemos que al principio de año al principio de año no existían estos problemas que aparecieron en los últimos lotes de las cubiertas y las cubiertas las fabrica alguien que se especializa en eso ¿no? Entonces ¿qué es lo necesario? Que los pilotos o los representantes de cada categoría del TZ hablen con Brian Capovira y busquen una salida porque a estas cubiertas se las trajeron por voto unánime de los pilotos y yo estoy de acuerdo que lo último no fue bueno pero a veces sentarse con el fabricante sirve tema del reglamento de los Fiat 600 ayer quedó en evidencia que quienes habían estado menos habilitados en la carrera anterior hoy se bajaban de los 8.50 y decían tenemos un reglamento bárbaro caso el campeón José Andieri entonces a lo mejor haya que dejarlo como está o haya que mirar algo más con el técnico y decir este va a ser el reglamento definitivo para empezar un año que me parece que los 600 todos juntos como corrieron ayer es espectacular simplemente buenas definiciones en cuanto a lo deportivo y eso después nos vamos a explayar en la parte deportiva muy buenas definiciones en carrera con un calor agobiante con temperaturas muy altas con autos que sufrían mucho y los pilotos también y ojalá el año que viene si hay disponibilidad de autódromo se pueda correr a lo mejor la última fecha en el mes de noviembre 20 días antes nada más pero son cosas a ver y son cosas a charlar creo que en definitiva el balance de los TZ de este año 2021 que ha tenido como punto más horrible la desaparición de su máximo dirigente pero que también en las últimas fechas y en esta en especial el conjunto de la familia del TZ hizo las cosas como correspondía y como se hacían siempre errores humanos o no diferencias de criterio o no pero que antes también sucedía si uno cierra los ojos en definitiva y se sale del fallecimiento de Juan Carlos ayer fue una carrera normal de TZ con el agravante de una temperatura alta de una adrenalina en su máxima expresión por la definición de los cuatro campeonatos donde uno solo la tenía segura los demás las otras tres categorías faltaban definir los campeonatos y se definieron como correspondían en pista bueno para agregar felicitar a todos pilotos familiares mecánicos preparadores chasistas que estuvieron a lo largo de todo el año apoyando la categoría y no es fácil encontrar en una categoría zonal allá por el mes de diciembre como estamos cerrando este año la cantidad de autos que fueron a correr y que fueron a respaldar a la categoría y que fueron en homenaje a juan carlos de tanca yo les quiero agradecer infinitamente la predisposición para que tienen siempre con nosotros con el medio nos atienden de manera muy muy correcta muy bien todos y cada uno de ellos así que para todos ellos que conforman esta hermosa familia felicitaciones muchísimas gracias muchachos muchísimas gracias dirigencia muchísimas gracias cuerpo técnico cuerpo deportivo banderilleros porque realmente ayer se vivió una fiesta cuando volvíamos yo te lo manifesté te dije no sé venía con una satisfacción que nunca la había sentido en el año incluso hasta por nuestro trabajo hasta por nuestro trabajo que realmente como decís vos me siento muy orgulloso del equipo de motores que si somos buenos somos malos no sé yo no lo voy a decir yo le pongo toda la pasión como se la pone Daniel como se la pone Martín como se la pone Jonathan cuando nos acompaña Juan nosotros le ponemos el alma esto y ayer yo sentí que el alma me desbordaba del cuerpo sinceramente pavada de alma no te me pongas melancólico amigo un poco de seriedad que ya todo el mundo a ver nos dice nos tratan que no somos serios yo a alguien le contesté le dije girá la perillita para cualquiera de los dos costados y te vas a otro a otro esta es nuestra manera de hacer radio y de hacer deporte motor y cuando nos hemos puesto serios que nos correspondía lo hemos hecho si si siempre pero tenemos una manera más displicente que otro de hacer automovilismo deportivo sonalero no se olviden nunca por favor nosotros somos sonaleros que después agregamos información de lo nacional totalmente de acuerdo los puntos ayer para mí a mi criterio más elevados en el día de ayer bueno lógicamente el homenaje de Juan Carlos de Estancato coincido con vos con el señor no tenía el gusto lo conocí ayer Pizano hizo desde desde la amistad no desde la dirigencia desde la amistad desde la amistad porque no podía hablar el momento que recibe la esposa de Juan Carlos de Estancato y sus hijos este el reconocimiento de la categoría los trabajos que se hicieron de parte de todos los pilotos y todos los preparadores algo que no habíamos vivido en el año ver la noche donde se laburó hasta altas horas de la noche no disculpa que te corrija no es que no lo habíamos vivido no lo habíamos mostrado porque vivirlo lo hemos vivido en algunas oportunidades bueno la corrección pero no lo habíamos mostrado lo que es un sábado a la noche de un fin de semana de TZ con todo lo que se trabajó gente que estaba bien que no necesitaron tocar nada y podían disponer de una cena muy agradable y muy tranquila gente que cenaba iba cenando a medida que iban tocando cosas y si el sangue estaba engrasado no importa lo comemos igual quiero destacar eso el sábado a la noche disfruté mucho las notas que yo te lo dije las notas que se hizo el sábado a la noche que hiciste en boxe porque era algo distinto y en lo deportivo más allá de los campeones que los quiero felicitar a todos de cada uno de la categoría el gran paso de los FIA 600 claro el gran paso de los FIA 600 hacia el futuro eso es pensar en la categoría en vez de dividamos no unamos no claro y de la buena voluntad de que le veía cada uno de los pilotos y preparadores llámese 850 1100 este fin de semana es como que convivieron como que se hizo la tribu FIA 600 los felicito a Brian Capovilla si tomó la decisión en la última carrera porque lo más fácil era seguir largándolo como se hizo a lo largo del año y el año que viene encararemos bueno felicitaciones porque dieron un excelente espectáculo y una satisfacción muy grande también fue el día domingo el día domingo entrábamos al autódromo y había una pareja en un FIA 128 que nos llamó la atención por la decoración del auto modelo 71 digo yo cuando nos pusimos al lado vos le preguntas si era si era el ganador porque con los datos que él te había manifestado por Facebook por Instagram no recuerdo daba la imagen es más vos me la marcaste primero pero daba la imagen de ser el ganador de una de las entradas la satisfacción que alguien que ganó las entradas de la categoría a través nuestro estuviera presente claro eso es una alegría para nosotros que se aprovechó que se disfrutó que lo vamos a estar llamando vamos a estar llamándole un ratito en la semana para que cuente su experiencia porque es algo muy lindo el público ¿cómo es el apellido? Lencina bueno y antes de ir a la pausa quiero mandar un saludo de muy feliz cumpleaños a un gran amigo de la casa como es Adrián Sacco el chico de San Carlos Adrián esta mañana tempranito ya te escribí porque no no tenía tu teléfono no no tenía mi teléfono que es distinto no tenía que lo iba a corregir claro no tenía mi teléfono pero Adrián espero que tengas un muy feliz cumpleaños gracias gracias por todo lo que has comentado cada vez que tuviste la oportunidad respecto de nuestro programa y en algunos casos hasta te hemos hecho honor a lo que vos nos manifestas el hombre del Arrancher también le mando feliz cumpleaños ¿ah sí? sí mira vos que espera verlo y encontrarlo en cualquier momento por esperanza que cuando salen esas rotations con Juan Cruz Gasel y compañía Vela lo va a pasar a saludar personalmente yo quiero mandarle un feliz cumpleaños a un amigo personal Juan Castro feliz cumpleaños amigo espero que lo pasen muy bien vamos a presentarnos en sociedad con los mejores sponsors gracias sponsors gracias porque habíamos comprometido que íbamos a hacer un gran premio a coronación de los TZ como habíamos hecho con el Car Soul Santafecino que le íbamos a brindar a la categoría exactamente lo mismo lo cual creo que hemos cumplido y eso es mi satisfacción gracias amigos gracias sponsors a veces a veces es necesario ese monto de dinero que ustedes nos dan para que nosotros podamos hacer lo que hemos venido haciendo con estas dos categorías y gracias a la categoría por tenernos en cuenta también con el esfuerzo que hemos hecho para cubrir este fin de semana de esa forma el TZ se lo merecía el TZ por todo lo que se había vivido durante todo el año porque no es solo el fallecimiento de Juan Carlos de Tacato que nos obliga a hacer esto ese fue nuestro homenaje hacer el trabajo de esa forma lo otro se lo merecían los pilotos aprovecho también un segundo yo quiero agradecer y felicitar por el excelente trabajo que ha hecho nuestro compañero Martín Yungues en la parte de edición de videos tremendo Martín felicitaciones un muy buen trabajo un excelente trabajo para mí porque es hecho en casa hecho por nosotros con toda la mejor voluntad y toda la pasión que le ponemos el sábado el trabajo nosotros nos fuimos a gracias a a la gente de Galvez que nos invitó a cenar a a Wally a Renzo no a Renzo a Conrado Alfredo Batalla Alfredo Batalla nos sentimos entre amigos no tiene precio eso la oportunidad de cenar con Guillermo Benzi en la misma mesa con Ariel Reina pero gracias a Conrado y a Wally por la invitación que estaba toda su familia nos atendieron excelente y siempre digo en la vida hay que ser agradecido y más con la gente que te brinda la puerta de su casa porque el sábado yo entendí que estábamos entrando a la casa de ellos nos hicieron sentir igual y a vos Martín gracias el sábado nosotros nos acostamos 12 de la noche más o menos Martín se debe haber ido a bañar a las 2 y media 3 porque me estuvo molestando con la computadora hasta esa hora subiendo videos subiendo haciendo trabajos compaginando editando así que no es lo malo que se ve que hacemos en los boxes en los autódromos hay un trabajo anterior y posterior que gracias a Dios con la sapiencia de este chico que ya hace 4 años que está con nosotros muy jovencito a los 16 arrancaste con nosotros bueno el trabajo infantil esclavo ha dado su fruto lo hemos traído hasta acá así que bárbaro ayer se me quejó del calor digo pero no puede ser eso es porque no se llevó el buzo polar yo me puse el buzo polar y salí a caminar nos presentamos perdón no quiero ¿sabes que me dijo Román de Bortoli? que vos y yo nos peleamos mucho y que yo te interrumpo parece mi señora Román de Bortoli bueno nosotros somos un matrimonio así funcionamos así matrimonio de trabajo laboral si 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 no va si si quiero agradecer a Fernando Fernando es quien está a cargo del hotel El Costerito realmente nos está admirando hoy gracias Fernando realmente agradecerle nos han atendido excepcionales es más lo hospedó al duende para que tuviéramos algunas charlas de tres noches la gente que labura se iba a dormir los demás iban al patio que sombra duende gracias mando un lindo mensaje se lo vamos a hacer llegar a Jonathan y pero duende amigo sabés lo que me pasó entrábamos de noche 12 de la noche llegamos al hotel me pasa lo mismo pasa Jonathan adelante y me dice Johnny y me dice está el dueño al hotel vamos por las escaleras para arriba digo pero ese no es el dueño del hotel no yo no te dije el dueño te dije el duende o sea dale ahora sí vamos a presentarnos en sociedad con los mejores sponsors de la radiofonía argentina los que están en motores a pleno que no se detienen antony sociedad anónima concesionario oficial repuestos y beco antony sociedad anónima servicio oficial y beco casabela 11 07 esquina ruta 70 rafaela teléfono 03492 432 370 o 428 244 mail ventas arroba antony punto com punto ar antony servicio oficial y beco y beco autopartes oscar reciclado de piezas de vehículos todos los repuestos usados que necesitas para tu auto camioneta y ahora también camiones motores con 0 4D para dar de alta alternadores burros de arranque caja de cambio y mucho más ruta 34 esquina bernardo teirigoyen 1396 teléfono 3492 50 59 56 autoservicio emilia sebastián engler 2543 campo 1 pujato 30 metros al oeste de la garita alimentos carbón gas envasado productos de panificación pastas bebidas lácteos atendemos de 8 a 13 horas y de 16 a 21 de lunes a domingo tu proveeduría total me empujató este año con bingo mega sorteo hay 132 premios y cualquiera puede ser tuyo 4 casas y un departamento en rosario 50 renault quid 12 chevrolet onyx una jip renegade una four ranger más de 13 millones de pesos y muchas sorpresas más gracias con polo pollos lh vamos a los resultados que dejó el fin de semana y en la categoría fiat 600 triunfo del campeón jose andrieri las 12 vueltas en 17 minutos 21 segundos 60 milésimas segundo maxi jacob tercero walter marsetti cuarto javier prosperi había terminado en pista primero javier prosperi por falsa alargada tuvo un recargo de 5 segundos que lo retrasa al cuarto puesto y falsa alargada que el auto se le queda detenido en la grilla y fue esquivado por el resto gracias a Dios no pasó nada alguno le ha pasado muy cerquita pero nada más quinto gonzalo canto sexto fernando caíto séptimo esteban pontoni octavo horacio bordón noveno mariano núñez décimo lautaro gutiérrez con una vuelta menos no clasificaron jorge goñat ezequiel páez y diego secta campeón de la categoría 850 jose andrieri campeón de la categoría 1100 javier prosperi dignísimos campeones y tal vez hasta me quede corto dignísimos campeones pero aparte javier prosperi ya con la clasificación del sábado ya era campeón ya estaba inscrito sin embargo fue a la carrera a demostrar por qué fue el campeón del 2021 y jose andrieri que ayer también corrió en los 128 también fue a mostrar por qué llevaba el número número uno puesto número uno que de acuerdo a versiones no oficiales ninguno de los dos llevará el año que viene porque el año que viene vuelve a ser Fiat 600 con distintas motorizaciones pero como si arranca una categoría nueva Néstor la verdad vuelvo a repetir el Fiat 600 me sorprendió el fin de semana un espectáculo excelente un espectáculo excelente y deportivamente una carrera muy limpia muy limpia muy tranquila si bien Prosperi ya tenía fue la más tranquila de toda la final claro si bien Prosperi ya tenía el campeonato asegurado pero no hacía Andrieri que tenía que correr por el campeonato no hacía Esteban Pontoni que también tenía posibilidades y todos los muchachos que todavía el Gual y Marcet tienen el 850 realmente un espectáculo y se manejaron con una caballecitosidad después en Parque Cerrado cuando nosotros vamos a hacer la nota hemos visto cosas emocionantes se abrazaron entre pilotos se felicitaron entre ambos he visto el resto de la categoría y de saludar a los dos campeones no importaba la motorización que tenía realmente sobresaliente lo de los chicos de los FIA 600 en el fin de semana categoría que ahora sí va a crecer sí ayer había en la carrera visitando los boxes gente interesada en venir a la categoría y algunos en volver encontré de los dos casos pero indudablemente la categoría ha dado un salto estratégico hacia el 2022 en la unificación de la categoría ahora cuando miremos la carrera no tenemos que andar diciendo con qué motor y otra cosa que quiero resaltar Diego Sector debe haber pasado uno de los peores fines de semana de competición que yo recuerde por lo menos que yo recuerde en un momento del sábado de la tarde cuando nos vamos Alfredo Batalla estaba colaborando y trabajando con él en la caja selectora después Diego me dijo que tenía problemas con los palieres o algo por el estilo pero la cantidad de gente aparte del grupo de Diego que se acercó a colaborar ese sábado de la noche viéndolo como estaba renegando no lo dejaron solo no se encontraron las soluciones definitivas pero hubo gente colaborando si Diego ya es el que no es de esos pilotos que tiene una gran estructura una gran cantidad de gente yo creo que junto con Javier Prosperi son tres o cuatro personas nomás y estaba desbordado de trabajo yo quiero si me permití felicitarlo Alfredo Batalla el trabajo de Alfredo Batalla el fin de semana para con Diego para con su hijo para el que venga y para el que necesite la generosidad de Alfredo es notable si 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 un gran tipo un viejo cascarrabia reunión que lo conozco hace unos cuantos años nos acordamos el sábado nos acordamos de su triunfo en Santa Fe con el TX4000 el único que ganó en Santa Fe con la Chevy amarillita la tiene no sé habría que preguntarle guarda que el año que viene vos que sos amigo de todos estos viejos preguntale guarda que el año que viene no no se sube ya bueno se subió tres carreras de invitados ¿eh? se subió tres carreras de invitados y le fue le fue bien ¿cómo te gusta andar con todos los viejos? ¿cómo te gusta? no, no sumamos el 4000 guarda guarda que el año que viene esta mañana estuve con mi amigo Plumero si ya 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 bueno pero ya lo encontramos en el banco ajá me dice ¿cuántos 4000 fueron? ninguno digo porque todos son ¿qué pasa? no entiendo el último mensajito ¿te aparece? José Orellano Marcelo Wasinger ¿lo leo? ¿lo reproduzco? por favor leelo porque yo no lo tengo el Guille Benzi también ayudándole ah el Guille bueno yo no lo había visto pero vos fijate nadie se hizo distraído con Diego Sexted viéndolo renegar de la manera que estaba él y y Josué yo yo no me acuerdo bien el nombre del del pelado con barba que estaba trabajando con él que es su único mecánico mira Guille Benzi Alfredo Batalla Cari Arrena Cari Arrena lo vi a Fernando Stalder en un momento pasar por ahí o sea nadie se hizo el distraído ante el problema que tenía y los FIAS 600 cierran una época ah mirá mirá que buena sugerencia Juan Sanchi mirá 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 que bueno mirá que bueno sugerencia los campeones del FIAS 600 pueden llevar otro número pero tendrían que llevar la escarapela de campeones los dos o sea ayer se tiraba que iban a arrancar del 10 en adelante bueno ojalá que se les permita no sé si se puede poner la escarapela argentina como campeón a Prosperi y Andriere ojalá se pueda me parece que ya que no pueden exhibir el 1 porque es una categoría que arranca en el 2022 si puedan exhibir la escarapela gracias Juan un muy buen aporte se lo vamos a trasladar a la dirigencia de la categoría pausa y continuamos la nueva red Acción Energy Agro llegó al campo contamos con un servicio de distribución para llevar combustibles y lubricantes de la más alta calidad directamente a tus instalaciones además ofrecemos el servicio de canje de granos y operamos con las mejores tarjetas del agro con Acción Energy Agro vos y tu campo rinden más acércate a Portolón y Urquiza combustibles ruta provincial 1 acceso sur fraide o comunicate al 03564 461 330 que cosa pura estaba tan bien me dijo iba a venir por el 4000 pero me olvidé ponerle nafta pero bueno vamos a la categoría 128 los resultados finales triunfo de Diego Melchiori en 16 minutos 56 segundos 790 milésimos segundo Nicolás Estado tercero Gustavo Olivera la potre campeón con este resultado cuarto Martín Fernández que para mí es un carrerón quinto Nicolás Donet sexto Renzo Bustamante Renzo Bustamante para mí es el gran perdedor del día y después lo voy a explicar séptimo Nicolás Berti octavo Eduardo Bertone noveno Gastón Mierke décimo José Andrieri con el auto de Marcelo Ruta decimoprimero Lautaro Carré decimosegundo Brian Raimondi decimotercero Mauricio Álvarez decimocuarto Axel Ledero decimoquinto Pablo Panzeri decimosexto Andrés Delvino hasta ahí con el total de vueltas luego Martín Rossi Martín Mazuet y Sebastián Sanabria 19 autos fueron a la competencia que estaban dentro del parque de los 20 autos así que muy muy bueno Renzo Bustamante tuvo un recargo de 5 segundos pero después acá lo aclaro por corte de Chicana gran trabajo en la final de Gustavo Olivera había hecho todas las macanas habidas y por haber en la serie y creo que eso lo calmó para alargar la final pensando el error de la serie es responsabilidad de Gustavo Olivera porque jamás debería haberse metido en la en la pelea por puestos cuando no lo necesitaba se lo debo y creo que haber hecho esa macana en la serie le bajó la tensión para decir en la final no puedo hacer lo mismo porque esa macana en la final le cuesta el campeonato que se lo gana de muy buena forma merecidísimo campeón nuevo triunfo de Diego Melchiori y Nicolás Stalder los dos quedan a la puerta del campeonato por nada y después resalto lo de Martín Fernández se manejó todo se peleó con todos los que peleaban el campeonato sin siquiera una vez molestarlos no rozarlos molestarlos Martín te felicito por el trabajo porque no es fácil correr en ese ritmo y en esa forma con los tres que peleaban el campeonato para mí el piloto del día Martín Fernández para mí el piloto del día en los 128 lo vi muy concentrado a ver no es fácil no es fácil en la categoría 128 no tener algún roce alguna apoyada Martín pero una cosa es la apoyada otra es la pegada como pasó en algunos casos si si hay algunos casos que no se pueden justificar por eso dije lo de Renzo Bustamante que para mí es el gran perdedor del día porque tenía un auto muy bueno muy contundente y el otro piloto que ha demostrado un crecimiento a lo largo del año extraordinario piloto auto motor las tres cosas fueron creciendo en conjunto en el año yo me detengo el Martín Fernández porque lo vi trabajar muy duro pero muy duro ha tenido muchas situaciones Martín y ayer creo que fue como es que se llama el cuando te dan el premio así tiene un nombre cuando te dan ese escarapelón grande que te ponen el listón el listón el reconocimiento para alguien que se hace todo a pulmón que lo hace como la rural de Palermo vos decís la cocarda algo así le dicen me parece bueno esa se la merecía realmente Martín ¿cuánto le pagaste? hay algo que no está declarado acá no, no, no es un chico que trabaja muy duro muy duro y muy bien y muy bien y me voy a un mensaje que me acaba de llegar mira que no abro los de Whatsapp pero este lo abrí y no me arrepiento Pablo Estochero muchas gracias por atendernos siempre muy bien y coincido con lo que dice Pablo quiero agradecerle a Nano Bertone porque brindó la camilla sin costo para cualquier participante de la categoría que bueno no lo sabía esto para, para, para la camilla que estaba en el autódromo es de Eduardo de Eduardo Nano Bertone y la puso a disposición retiraron el auto del chico españolo cuando se golpeó el día sábado contra el paredón retiraron el auto de Jorge Goñac con la camilla no sabía que era que era la de Eduardo Nano Bertone no, no, yo tampoco y aparte el homenaje que hizo el Nano de ir a correr la última fecha aunque él no participa del campeonato y a Pablo Estochero de haberle puesto a disposición un hermoso auto un gran auto que en manos de Nano Bertone realmente se ha lucido de manera claro Pablo queremos que el año que viene el auto esté presente porque realmente tiene un potencial muy bueno y lo de la camilla ¿sabés por qué? porque siempre fuimos críticos de los rescates y más cuando los autos están golpeados ayer el auto de Jorge Goñac se recuperó para correr la final que si lo rescatamos como a veces suele suceder en algunas categorías nacionales quizás Jorge Goñac no corría porque era más el daño cuando te arrastran el auto que fuerte el palo del chico del regata ¿no? Has Joel Subiliaga tiene Españolo el chico ¿Cómo? ¿Subiliaga o Españolo? Españolo Subiliaga perdón él me corrigió Españolo Subiliaga el conde Españolo Subiliaga claro tiene una doble apellido bueno hicimos una nota se encontraba bien una mañora desafortunada el auto fue para afuera yo no la vi le quieren pero quienes la vieron graficaron el golpe que yo sentí fue tremendo cuando me doy vuelta el auto ya estaba parándose pero los que lo vieron se asustaron se borró toda la suspensión delantera se rompió parte de la caja de velocidad se rompió amortiguadores traseros otra vez el gesto de la categoría gente que fue que fueron a Santa Fe fueron a buscar repuestos y de hecho el día domingo lo vimos sobre las cuatro ruedas del auto pero lamentablemente creo que si no entendí mal por un problema de que la caja se había roto los soportes no pudo no pudo hacerse donar es dar vida y te voy a dar un ejemplo el chico herrero el sábado rompió el motor o el domingo a la mañana corrió con el auto de regata exacto el sábado a la tarde rompió le cedieron el motor para que el chico pudiera cumplimentar definitivamente su debut en la categoría TZ de paso pero ya vamos a ir a los 1600 pero de ese tema con este campeonato con este tercer campeonato igual a la marca de Osvaldo Sender tres campeonatos cada uno tienen entre Gustavo Olivera y Cacho Sender no es poco ganar tres campeonatos en la 128 TZ no es poco y más con el nivel que hoy tiene la categoría yo creo que Olivera fue el menos irregular de todos por eso llegó así al final de la última fecha porque los demás la otra noche cuando cenábamos en casa de Diego Menchior y de Jorge evaluábamos todos los puntos que no había que había desperdiciado cuando vos ves lo de Nico Stalder Nico pasó un momento donde los kilos del auto lo mataron y fueron por un camino y debían ir por otro y lo otro las felicitaciones nuevamente al coche y cerato los elementos que le entrega a su cliente lo mismo que Rambo Bean por Dios por eso y estas son palabras de Nico Stalder me equivoqué muy mal con los 50 kilos y fui por el lado del motor y tenía que ir por otro lado palabras de Nico Stalder el motor siempre rindió lo mismo y está visto que ahora llega con 50 kilos otra vez a la final y peleaba la punta y perdieron oportunidades por ejemplo en las carreras que estaban los invitados las carreras de invitados con el organigrama que tuvieron este año el invitado sumaba puntos importantes no era para joder con los invitados vos sabés que a mí no me gustan las carreras de invitados o sea no me gustan como organización las disfruto como cualquiera porque he visto carreras de invitados extraordinarias pero había que ser inteligente en las carreras de invitados quienes ostentan pelear por el campeonato no se puede regalar esa oportunidad ni esa posibilidad bueno sobre la carrera de invitados si me permitís esplayarme a ver pilotos de la jerarquía en el vamos a hablar ahora justamente por el 128 Ismael Chapur el Nero Ibali el Nico González Nano Bertone Nano Bertone Marco Ferrero Ignacio Procasito Marco Ferrero todos de de pesos y todos pilotos competitivos Morrón Morrón Taylor que estuvo con Diego Merchiorri en la última ante la ausencia de Ismael Yapur por eso digo que a mi no me guste como organización es una cosa ahora que yo he disfrutado las carreras de invitados con con carreras de un nivel supremo ni hablar pero este año estuvieron muy bien muy bien diagramadas las carreras de invitados si si por eso digo el invitado contra el invitado que era lo que a veces no es es mejor que lo que estaba antes claro porque no se puede especular yo las carreras de invitado me las imagino de otra forma que al invitado lo estoy intentando para venir a la categoría después los reglamentos y para eso están escritos y hay que aprovechar las oportunidades los puntos de los invitados te ayudaban del campeonato pausa y vamos con los 1600 carnicería carnicería dino ternera novillitos vaquilla excelente calidad y el mejor precio el asadito del fin de semana reservalo en carnicería dino atención personalizada llama al teléfono 421 327 o en calle Güemes y Bravo carnicería dino carpas miguelito alquiler y venta de carpas para eventos y depósitos de mercadería fijos o móviles whatsapp 3492 30 0911 mail bien gracias nicolás corol categoría 1600 la final triunfo de Juan Pablo Macelo en 19 minutos 10 segundos 633 milésimas una verdadera pena que hubo que terminarla con auto de seguridad segundo, Nicolás Donati tercero, Lucas Giorgi cuarto, Alejandro Zipolat quinto, Damián Mazara sexto, Tomás Loracci séptimo, Alejandro Batalla hasta ahí con el total de vueltas octavo, Eduardo Lalo Donati fue el pol del fin de semana 64 años para 65 viste cuando yo te digo que a los viejos hay que aguantarlos todavía noveno, Alexis Finod y décimo, Enzo Gorosito anduvo ahí a los Echeveros después Eduardo Gras los no clasificados Gianfranco Estancato, Matías Marengo José Herrero Federico Berra, Lisandro Macía Luis Rodríguez Emanuel Españolo William Dalmaso y Claudio Gómez y Robertino Aranda excluidos por técnicas de todas maneras a Claudio no lo condicionó y tenemos un campeón esperanzino de los TZ 1600 bueno la 1600 una categoría que no vamos a descubrir de que está en su mejor momento en su apogeo donde está creciendo un montón Javi Faroldi coincido con vos con lo que mandas en el mensaje Eduardo Lalo Donati para mi fue en la 1600 el piloto del día le corre de igual a cualquier joven le pone las ganas a vidas y por haber a ver yo digo con todas las que recibió Lalo Donati en ese año yo ya no hubiese corrido pero ni siquiera en bicicleta porque si a alguien le pegaron duro en el año no por una cuestión de que hay un ensañamiento que todos vamos a pegarle al lado Lalo Donati pero pero parecía tiene el número puesto a ver quién saca número para pegarle hoy a Lalo Donati vamos claro dijo en la carrera anterior dijo espero que no salga del aeroclub una avioneta porque seguro que me choca a mí gran triunfo de Juan Pimacelo gran triunfo la verdad que de semáforo a bandera no dejó duda el Nico Donati lo intentó el Nico Donati necesitaba ganar la carrera y ahí es cuando yo hablo de regularidad desde la primera fecha a la última ayer los Donati fueron con todos trabajaron para quiero para hacer una acotación Dani a Robertino Aranda no lo excluyen por técnica lo excluyen por maniobra peligrosa ah bueno acá en la que vos me pasás figura excluido y más abajo auto perdón 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 contra el auto 10 de Lalo Donati el triunfo de Juan Pimacelo extraordinario con un auto que lo fueron mejorando carrera a carrera que Juan Pimacelo se fue hermanando también porque lo fue conociendo y llegó el resultado que buscaron antes llegó en la última fecha pero llegó me parece que ahí se está armando un equipo este auto ahora es propiedad de Juan Pablo Pimacelo pero se está armando un equipo muy bueno piloto auto motorista corrió con un motor de Hernán Bombín los Donati ya hacen todos ellos trabajaron muchísimo para esta carrera y tercero termina Lucas Giorgi que en definitiva cerrando muy bien el año a pesar de que en la serie no la había ido bien que ha sido irregular a lo largo del año pero me parece que es un año de un aprendizaje tremendo para muchos este gran equipo que forman Giorgi y Marengo creo que han crecido desde lo técnico desde lo conductivo han mejorado notablemente creo que para el año que viene los TZ 1600 nos depara dos bolsas de emociones ahí por ahí lo de Lucas Giorgi no fue tan irregular porque fíjate creo que son cinco carreras cinco podios si no me equivoco habría que buscarlo creo que en todas terminó siendo podios segundo tercero 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 no creo que haya abandonado una pero si a lo mejor estoy equivocado puede ser por ejemplo buena aparición de Chico Mazara con el FIA 1 del Ale Cipolat que se integra en las categorías le tiraron un poquito de la oreja el domingo a la mañana al Ale pero no es nada buena aparición del Tommy Lurashi en la categoría con un auto presentado hermoso Tomás que nos comentaba que ese auto va a ir a manos de Berra de Federico Berra y él va a subirse al gol bueno que decir de Eduardo Donati desapareció Alexi Finó por un problema de embriague todo el fin de semana relegaron quien venía siendo el cuco a partir de la categoría Enzo Gorosito con un fin de semana sobre el auto de Bortoli un muy buen auto que Enzo lo vino aprovechando bien hasta la final porque en la serie la gana lo excluyen por un toque a Federico Berra larga último larga 21 y en un momento de la carrera estaba quinto y recuperando espacio hacia adelante creo que a la categoría le han entrado chicos jóvenes que contrarrestan el promedio de edad con Lalo Donati pero que le están haciendo muy bien a la categoría Enzo después se vio involucrado en un trompo quedó pegado al auto que hizo el trompo que no arrancó más y ahí se terminó digamos su posibilidad de seguir dando vuelta muy buen trabajo del chico Herrero hasta que abandonó en un momento del sábado en el primer entrenamiento estaba segundo entonces hasta que después se rompió el motor pero vos ves que los chicos que vienen vienen con intenciones serias de ganar cuando lo viste Herrero el día sábado se te vino alguien a la memoria cuando lo veías pasar de la manera que iba y de la manera que hacía su opción y empujaba no se te vino a alguien a la memoria como su profesor yo el sábado pensé Edgar Limal no Lea me acordé de él me acordé de que es un discípulo no lo tomé pero creo que todas las vueltas que pegaron en la semana en el autónomo entrenando practicando ahí estaban los frutos el entrenamiento valió la pena y por último Claudio Gómez termina ganando el campeonato a pesar de la exclusión pero lo gana por todo lo que hizo en el resto del año siendo absolutamente regular y creo que es el año o por lo menos desde el que yo lo veo correr es el primer año que lo veo ser coherente con las ideas de pelear un campeonato alguien que ganó en el momento justo si mal no recuerdo la primera la primera del año y que después se sentó a regular ¿qué regulaba? algo muy interesante los kilos él sabía que estando mezclado ahí entre los 5 4 6 porque después hacía carreras ahí de mitad de pelotón un poquito para adelante si pero adelante no ganaban siempre los mismos o no peleaban siempre los mismos esa fue la inteligencia que me parece que aplicó y la otra al piloto que trajo de invitado Spill que termina saliendo campeones de los invitados de los pilotos invitados que ahí está un muy buen aporte de puntos también que es lo que me refería antes entonces el reglamento te permite eso no te digas un invitado para que se se entusiasme y venga la categoría sino que el reglamento te lo permitía y esto que quede bien claro era que tu invitado te sume puntos entonces vos traías la mejor opción posible porque todos quienes fueron a pelear los campeonatos de cualquier categoría lo hicieron yo en la 1600 me voy a retrotraer a los años espectaculares allá década del 90 algo que lo viviste vos muy de cerca y siempre lo destacás la llegada de los cartistas en los 1600 en los 128 también la llegada de Renzo Bustamante al 128 vos lo ves manejar y es un cartista nato la llegada de los cartistas que tendrá que adaptarse y aguantarse lo que le pegan ayer por ejemplo pero bueno está dentro de las situaciones de carrera y no hablo únicamente por la maniobra con Gustavo Olivera ayer ver el trabajo de Enzo Borosito y no hablo únicamente por esta carrera claro vos cuando lo veas a Guerrero a Gorosito a Bustamante es un placer verlo claro lástima bueno Enzo realmente lástima lo de la serie pero está dentro de las posibilidades de carrera pero hubo parciales buenos bueno Federico Guerra lo toqué en la serie y eso venía siendo una muy buena serie no lo habíamos visto nunca en esa posición porque no había tenido regularidad ¿cuántos abandonos tiene Federico? ¿cuántas faltas a carreras directamente? o sea cuando vos vas a pelear el campeonato por empezar no podés faltar a ninguna no, no, no hoy no y después a ver el mejor ejemplo es Claudio Gómez ganó la primera y reguló todo el año su trabajo sí, sí mucha inteligencia es el año que yo lo veo correr a Claudio Gómez de manera inteligente yo pero ojo esto se lo dije personalmente ayer por la tarde porque vos carrera tras carrera ¿qué veía? él regulaba por los kilos nunca se recargó de tantos kilos más que los necesarios para mantener la punta del campeonato en algún momento está bien alguien me dijo y de Bortoli no vino a las últimas dos pero no hay problema en Claudio Gómez no, no no podés buscarlo por ese lado claro, papi no podés buscar por ese lado o sea no le quitemos el brillo que tiene el campeonato pero fue la regularidad que él sostuvo durante todo el año para llegar hasta ahí bueno nombraste un piloto que también hay que agradecerle la predisposición dejó el auto en la categoría en la última no estaba bien emocionalmente lo que le pasó le había jugado un poco en contra de la cabeza y sinceramente a Román de Bortoli el día domingo lo vi muy distendido con otra mirada del automovilismo que ojalá el año que viene si él no puede seguir con el automovilismo ¿por qué lo jubilás ya al pobre Román? no podés hacer eso bueno no sabemos si va a poder hacerlo la parte médica se lo dirá si lo va a poder hacer primero fueron muy tajantes le dijeron que no bueno ahora tiene un tiempo para cuidarse pero cuando está avanzó la medicina sí pero hay que ponerle granito de arena también hay que cuidarse hay que hacer los deberes y bueno y viéndolo desde posiblemente en algún momento desde otro punto de vista que es estar en la categoría con un auto o dos autos o tres autos no sé una estructura que arme Román de Bortoli junto a Mauro Ibaldi que es su chacista y poder seguir colaborando como lo hicieron este fin de semana con un piloto como Enzo Borosito que pudo demostrarse con un auto de un gran nivel pudo demostrar su talento que tiene en el karting eso realmente es destacable yo vos sabés que por Enzo Borosito tengo alguna cercanía distinta a veces a otros pilotos pero es una cuestión de amistad y más con su padre que con él pero yo siempre lo dije Enzo Borosito llega dos años tarde del automovilismo porque Bustamán Terrero Gorosito van a ser los que van a dar que hablar en los próximos años yo no me voy a meter en las decisiones del papá ni de quien corresponda pero si digo corrió seis carreras Lucas Yossi del total no corrió no corrió todas por eso ahí es donde yo te hablo de la regularidad vos para pelear un campeonato abandoné en dos y tengo cuatro pombios había tenido dos gracias Lucas por darnos esa información pero yo lo que digo a ver Lucas es un candidato para el año que viene a pelear el título por capacidad personal de equipo es otro equipo que trabaja muy bien el año que viene se viene Gaspar Aymar mirá los que le suman a la 1600 vos pensás que no va a ser competitiva la 1600 no por favor que no va a ser competitiva si decías otra cosa y nos peleábamos no olvídate todas las tres categorías van a ser yo también Guillermo coincido con vos lo de Martín Fernández excelente yo lo que digo y vamos a tener tela para cortar se nos viene la fiesta no me lo hagan enojar mal gordo que esta mañana estaba chinchudo avíenle antes de las 5 de la tarde quienes van se van a quedar afuera se van a quedar afuera yo después si se quieren pero dale una hora más no pero si se quieren a ver ahí me ya me hiciste calentar no no cuando cuando arrancamos con esto cuando arrancamos con esto cuando fue la semana pasada con la cena si que estás falto de memoria vos la última carrera en Paraná yo ya tenía la primer tarjeta cobrado con un cheque que me lo habían hecho antes de la fiesta que me lo había hecho y lo voy a nombrar a Lucas tanto tiempo y todavía no se decidieron para la fiesta muchachos son de cuarta ah menos mal porque ya me estaba calentando mal no no hace 21 días que venimos venimos muchachos muchachos hoy pero hoy después te acordás que te había dicho Millian claro ahora empieza el trabajo insalubre ahora empieza a entender ahora mirá si los invitás a laburar mirá si los invitás a laburar no van a venir no van a venir a ver tengo un desafío el año que viene vamos a hablar con Brian y vamos a decirle Brian hace hace como hace el car show los ministros vamos a ver cuántos se anotan vamos a ver cuántos se anotan para colaborar con la categoría porque bueno y un abrazo sí hemos llevado tenés razón Adrián me dejás mandarle un saludo a un amigo que obtiene su primer título como campeón como director deportivo ah sí si es campeón del automovilismo Javier Giraudo te mando un gran abrazo gordo querido a vos y a tu hijo por el gran trabajo que han hecho en la Torre y Junior todo el año y este este logro de que un piloto que corra el auto de ustedes salga campeón vaya nuestras felicitaciones nos vamos hasta mañana cuando volvamos con más motores a pleno que no se detiene